Tendero, yo quiero que usted me dé comida. Vecina, yo le doy comida, pero si me da un beso. Ay, ¿es en serio? Claro que sí. Pues, está bien, quiero un litro de leche. Eh, 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 espere. Así no funcionan las cosas. Usted me da un beso por cada artículo. Pero mi beso primero, vamos. Está bien. Muy bien. Pero hágale, fue rápido, que no tengo todo el día. Aquí tienes su leche vecina. Listo, y también quiero un salami. Ese le cuesta otro beso. Pero, ¿cómo así? Con eso no fue suficiente. No, un artículo, un beso. Ay, María, hágale, fue, venga, fue. Hágale, pues, de los más grandes. El más grande. Ah, pero eso les tocará doble, eh. Ay, no, pero como así, yo ya le he dado dos, ya es justo innecesario. Está bien. ¿Cómo le gusta? Ay, pues, claro, eso es obvio. Y, bueno, señor tendero, yo ya me voy, ya le pagué con los besos, que eso fue justo y necesario. Así que, muchas gracias. Sí, 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 tranquila. No me debe nada, ya usted me pagó. Pero, vuelva otro día, ya usted sabe, puede venir a buscar más cosas. Claro que sí. Usted me da y yo le doy, así que, me retiro. Gracias. Adiós. Ay, Dios mío. ¿Cuándo será que va a ser mía? Estoy loco. Cada vez que yo a esa mujer se me hace la boca agua. Luego que voy a darle una ñacada. Pero un día será. Pero un día será mía. Y voy a darle todos los besos del mundo. Sí, sí. Ay, rayos, cómo se me va a olvidar. Yo soy olvidadiza, definitivamente. Fui por el maíz y es lo primero que se me olvida. Ay, ya será devolverme. Pero, bueno, menos mal el tendero ese me cobra con besos. Y, bueno, menos mal porque yo dinero no tengo. Pero yo habré escuchado, Mar, que el colmadero le cobra con besos. No, no, no. Pero ese hombre tiene que estar volviendo loco. ¿Y cómo va a ser que él diga que va a dar y que la mercancía diga por besos? No, pero yo, yo tengo que hacer, yo tengo que ver si eso es verdad. Dame, dame brecha, a ver. Aquí estoy brechando. Y seguiré brechando a ver si es verdad. Dí que le da besos y él le da la mercancía. Porque, mira, soy yo ante los ojos de Dios. Ay, tendero. No, volví. Lo que pasa es que se me olvidó lo más importante. Pero dígame, vecina, que aquí estoy yo para responderle. Imagínese que se me olvidó el maíz y es lo que más necesito. Ay, pero qué felicidad. Entonces, ¿un maíz de qué tamaño? El más grande que tengo. Tú sabes que a mí me gustan grandes. Ay, pero esa lata de maíz grande cuesta un gran beso. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Pues bueno, entonces, venga. Listo, hágale. Ya vengo. Vecina. Dígame. Y cuando usted va a salir conmigo me va a hacer el honor de acompañarme a una cena, a un restaurante. No sé, a comer unos lingüinis. Ay, no, 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 tendero. ¿Sabe que no me ponga con esas bobadas? Yo con usted no voy a salir. Qué vergüenza que me haga con usted por ahí en la calle. ¿Qué va a pensar la gente? Y además es tan poco lo que usted tenga como para invitarme a salir a mí. Bueno, y si lo dice por las condiciones que está en mi negocio. Tiene razón, pero yo tengo unos ahorros. No me importa gastarlo con usted. A usted lo que sea. Usted se está escuchando lo que está diciendo. Nada más mire su tienda. La gente ni siquiera viene acá. Usted no la abre todos los días. ¿Usted qué va a tener? ¿Qué ahorros va a tener? Vea, más loco que se quede empeñado. Más bien, confórmese con que yo vengo acá, le compro y le doy sus besos. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. El maíz. Ah, ¿y mi beso? Pero, ¿cómo así? Si yo ya le di uno. Ay, ¿y el viaje? Que eso me cansó mucho. Venga, 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 venga. Listo, vecinos. Ay, se me olvidó una cosita. Cuidadito con irle a decir a la gente que yo le estoy dando a usted besos por comida. ¿Sí me escuchó? Está bien. Bueno, vecino, que le quede muy claro. Muchas gracias. Es todo un placer hacer negocios con usted. No, que le vaya muy bien. Gracias. Adiós, vecina. Vuelva pronto. Ay, mamá mía. Cuánta curva y yo sin freno. Pero por lo menos me da besitos por mis artículos. Aunque la tienda va bajando, sí. Pero no importa. No descansaré hasta conquistarla y comerme la enterita. Ay, mamá mía. Ay, mamá mía. Ay, menos mal que fui por el maíz y ahora sí tengo toda para hacer el almuerzo más espectacular de todo el mundo. Ay, pero es que lo que me da rompia es ese tendero. ¿Qué se cree? Es que salir yo con él, ay, no tan ate. Qué vergüenza donde la gente a mí me vea con él. Es que aparte de que es feo, es desagradable. O sea, nada que ver. Ay, no. Ojalá no le diga a nadie que yo le doy besos por comida porque me haría pasar el oso más horrible de mi vida. Ay, no. Qué desagradable. Por Dios bendito. Míralo ahí. Lo están utilizando. No, no, no. Esa mujer ni lo quiere ni siquiera le gusta. Simplemente ella va y busca mercancía y él por un beso se la da así. No. Él no sirve para ser negociante. No sirve, pero yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él. Sí, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchachos, tú no sabes. Compré unos tenis carísimos ahí para la fiesta de mañana. Sí, 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 sí. Pero le falta una gorra nada más porque tú sabes que hay combinadito para allá. Clean. Claro, claro. Yo voy a estar un poquito ocupado ahora en la tarde porque voy a ver si vendo unos solares y unos animales ahí. Pero yo te tiro después. Bueno, pues ya tú sabes que ya está por ahí. Voy para la playa comer algo ahora primero. Bueno, pues hablamos. Cuídate. ¿Qué será? Una picatita. José Lu. ¿Cómo está usted allí? Yo estoy bien, José Lu. Pero míreme, yo vine a decirle una cosa. ¿Y cómo puede ser que usted ha caído tan bajo? No sé de lo que me está hablando. ¿Cómo es que usted no sabe? No se haga. Eso de que usted está dándole y que beso a una clienta diga por mercancía. Mire, Jay, yo no sé de qué usted me está hablando. Mire, usted sí sabe. Usted sí sabe porque yo lo escuché y lo vi con mis oídos. Digo, lo vi con mis ojos y lo escuché. ¿Y usted cree que eso está bien? Eso es mentira suya. ¿Está seguro? Ah, pero es que me está diciendo como que yo estoy loco, eh. No le estoy diciendo que yo lo escuché y que lo vi, eh. Esa mujer viene aquí y le lleva la mercancía y usted nada más le da un beso a una mujer que ni siquiera lo quiere a usted. Oiga lo que le voy a decir. Yo la amo. No, no, usted la ama porque usted no sirve para negociar. No sirve. Porque ¿y dónde usted va a obtener la ganancia de aquí, del negocio? Un negocio que hasta se le está cayendo. Dígame. ¿Usted con qué piensa? ¿Con el qué? Mire. Oiga lo que le voy a decir. Esa mujer, yo doy lo que sea. Y una de cuantas otras cositas no me importa. Con tal de yo sentir sus labios o lo que sea. Por eso es que dicen que los hombres pensamos con la cabeza de abajo y no con la de arriba porque mire, usted no tiene remedio. ¿Ve? Míreme, míreme. Pise la tierra. Esa mujer no lo quiere usted. Esa mujer viene aquí por su mercancía nada más. Yo estaba allí y le escuché cuando ella pasó vociferando. Dije que ella nada más le daba beso a usted por la mercancía. Dije que esto era un hombre y qué feo. Y me dijo y bueno, no me dijo a mí pero yo soy tan comeboca usted ve, yo estaba escuchando y me dice y dice ella no, porque me invita a ir a un restaurante y ese hombre se le ve que no tiene ni un peso. Hasta el negocio le está cayendo arriba. Eso me dijo ella. Bueno, no me lo dijo a mí, lo dijo, yo lo escuché. De verdad, sí. Es que mal, es que mal. De esa mujer dijo sandese de usted. Dijo muchísimas muchísimas vainas, muchísimas cosas feas de usted. Entonces usted tiene que ser un hombre respetable, deje de respetar y deje de hacer eso. Vea vecino, tiene razón. Claro, di que por beso. ¿Y con beso usted va a surtir cuando le falte mercancía aquí? Porque imagínese que yo vaya a la surtidora y haga una factura y pague a beso. Imagínese. Ajá. No, así no. Así es la mala maña que ustedes tienen que quieren estar devolviéndole a uno que con menta. Si a mí me sobra un peso, usted me devuelve mi peso y no le voy a traer una fundementa y lo voy a comprar todo aquí. No, porque aquí se recibe dinero, no menta. Ah, bueno, pues a mí no me de menta tampoco, mire. Ya hablando de todo un ching aquí, estoy ahora mismo más mal que ayer. Fíjeme algo ahí, un fiao. Yo sabía que ese chime que usted vino no era en Barthe, ¿eh? A ver, no sé, aunque sea tres libras de arroz y un salame. ¿Hasta cuándo? Porque es que no puedo mucho día. Bueno, no sé, hasta que yo consiga, imagínese, está fuerte la cosa. No, o sea, poder, bueno, mire, yo si hay que darle un beso, se lo doy, Ah, también. Eh, aléjate, Satanás, uy, pensándolo bien, creo que tienes razón, no puedo seguir dando mis artículos por beso. Ah, bueno, pues por lo menos aprendió de la lesión, yo pensé que usted casi me lo iba a dar beso, yo espero que eso no lo siga haciendo yo, para que prospere, mire, llévese de mí, que yo soy el que más consejos da y no tengo ninguno, pero llévese, nos vemos. Ay, Dios, por poco. por poco y meto la pata. Pero yo soy loco y si iba y me gustaba. Ay, ay, peder. Me hace rica, un mal. ¿Cómo se va? Un mal. ¿Qué hubo? Vea, eso fue todo lo que le pude sacar al tendero ese. Pero yo no veo el azúcar, ¿dónde está el azúcar? Ay, el azúcar. Ay, no, no sé, vaya a cómprala usted o me da dinero, pero yo por allá no pienso. ¿Cómo que yo la vaya y la compre? Yo explícame eso. No, pero es que yo ya soy cansada de darle beso. Usted tiene que ir y darle beso al colmadero ese y ya, eso es lo que usted tiene que hacer. No, pero ¿cómo así? Yo ya soy cansada, ese hombre me ve pugna y además de feo, o sea, como que no, déme la plata y yo lo compro. Yo no tengo plata para eso, la plata que yo tengo es para yo salir mañana, voy para una fiesta con mis amigos y ya, olvídate de eso. Tú sabes que el trato es que tú vas, le das beso al colmadero y él te da los productos, así que yo no tengo que ver nada con eso. Ay, no, de verdad, es el colmo. Mira, 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 no me siento bien porque no he tomado café hoy, solamente necesito el azúcar, vaya y dígale que le dé el azúcar. Ay, está bien, ¿qué más me va a tocar hacer? Déjame yo llevar esta cosita a la casa. Nítido. Ay, tendero, vengo por unas libras de azúcar. Pues mire que no se va a poder. Ajá, tranquilo, el beso. No, 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 alejese de mí. Pero, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Está bien, ¿qué tiene? Ya no quiero seguir con su juego. Casi por poco y beso a un hombre por las malas mañas que usted me está inculcando. Ay, ¿cómo así? ¿A un hombre? Sí, fíjese. Bueno, venga, yo no sé. Así es que ese hombre me hizo abrir los ojos, y por poco abro otra cosa. Así que fuera de aquí. Ay, venga, no se ponga así. Yo sé que ese hombre lo estaba confundiendo, pero vea que usted y yo teníamos un negocio muy interesante. Usted me daba sus productos y yo le daba mis ricos besos. No, no, no. Mire, gracias a usted mi negocio se está cayendo. Ya no tengo ni sopita, ni café, ni una plata de gas. Pero, así es que. Pero, ¿cómo así? ¿Usted por qué está diciendo eso? Ni chicle tengo, ni nada. Pero, venga, no se ponga así, venga, a lo mejor yo le doy un besito. No, 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 no. Yo lo que puedo hacer es regalarle una menta, porque su aliento apesta. No sé en qué es lo que yo estaba pensando, Dios mío. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Si yo a usted le di un montón de besos. Sí, yo un montón de cosas. Así que, no, 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 fuera, 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 fuera. Ay, venga, no sea así, si quieres yo le pago con dinero, pero no tiene que ser así tan cruel conmigo. No, 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 ese dinero está con mala energía. No, 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 mire, mejor váyase, que me estoy acordando de lo que iba a hacer ahorita. Está bien. Sí. Pero, se va a arrepentir y ya no le voy a dar más besos. Gran cosa. Para. Mi colombianita.